Ok, vale, a ver, pensemos. Un cabezo. Nos queda solo mesenia. Una puta mierda de mesenia, de hecho. De aquí vamos a tener que volver hasta... Hasta nuestro barco. Y a hacer... Llegar aquí, hacer toda citera y hacer... Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap de Macedonia y ya hacer tabos, lemnos, lesbos, kios, líos, víos, rinos. Y todo eso. Lobo, te faltan cosas por decir y por hacer y por tu puta madre. Ya lo sé. Entre esas cosas, matar a este. O esta. No lo sé. Matar. El videojuego. Vámonos. Somos nivel cincuenta y seis. Oye, estoy como si me hubiesen dado una paliza, te lo juro. No es ni medio normal. No es ni medio mal. No es ni medio mal. Vale Solo tengo que Deben de estar en alerta máxima No puedes estar aquí Joder, estaba por culo Señor, no es personal Pero te voy a rescatar Y te voy a asesinar, ¿vale? Toma por culo No Vale Lo juro No es personal Pero el juego me ha hecho gastar Una cosa que no tenía El juego me ha hecho gastar Una cosa que no tenía Y yo iba a recuperar Vale Vale Pues hice bien en hacerlo Hice bien Hola, osete Vale 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 ¡Olé! ¡No tienes nada! ¡Dejame! ¡Olé! 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 ¿Cómo estamos? Como sabía que tenía que venir a esta esquina Ahí ¿Y eso? Japa chao ¿Qué dices? ¿Sí? ¡Ole! Me alegro ¡Buestesito! ¿Qué cumiste? ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Por cierto, nos queda menos mapa de lo que pensamos, eh Que esto es lo que nos queda de Mesenia Y una vez que terminemos Mesenia ¿Vale? Vamos a tener que dar toda la vuelta Llegar aquí Venir a Citera Hacerlo rápido Que tampoco es muy grande Darle por culo a este señor O señora Ir por aquí Ir por aquí Hacer una pequeña parada Por el ciego Venir hasta aquí Y completar todo esto Y completar todo esto ¡Muérete! ¡Muérete! ¡Ay, no! ¡Vamos! ¡Muérete! 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 Aunque no te voy a engañar Hoy estoy espatarrado Espatarrado En... En mi silla Contentísimo Tranquilísimo A tope ¡Esto! ¡Muérete! ¡Hay de que ser un techo! Espaterradación Mira como se pelea El cerdo con el oso Como gana el cerdo medio descojono Pero que no es tuve Vamos a ver quién gana La verdad es que no había muchas dudas Las cosas como son Las cosas como son El bostezo no se me quita El bostezo va a estar ahí acompañándonos hoy Y todo es directo Vale ¿Para dónde ha ido? Vale Ahí no Ahora sí ¿Para qué? ¿Para qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se mueve, lo compro... Vale Pero me estoy... ¿Quién le ha dado susto? ¡Ay, no! Ya despertados al río Que se ha muerto de una, que no contaba yo con eso Me ha salido contraproducente ese fuerte No puedo creer... Vale ¡Tú! ¡Para! ¡Tú! ¡Lévate ahí! Tendría que desactivar el fogón, eh... Porque me... ¡Ay! ¡Cómo no me estás viendo! Yo no sé qué está pasando Pero se me está liando el sigilo hoy, eh... Hoy no estoy... Concentración... Concentración... Para sigilación... No estoy... Concentración... En la sigilación... No me está dando la vida... Concentración... ¿Cómo? Vale Ahí no... ¡Gracias! Vale Otro más por aquí Vale ¡Gracias! Otro menos ¡Oh! ¿Peregrino? ¡Uy! Espera un momento Espera un momento ¿Esto qué es? Anillo del caos Anillo del caos Vale Es bonito El vidente es la verdad Aquí está Aquí está ¿Sabes? ¿Sabes lo mejorcito de todo esto? Que la gran mayoría de cosas que estamos consiguiendo son de principales Principales que a lo mejor no vemos hasta dentro de una semana larga Todas las cositas estas que estamos consiguiendo de no sé qué, de no sé cuánto Lo cual está generando aquí posiblemente una de las mejores mistios de toda la élade Porque no le has pedido el trabajo Te faltan meses o años para pedirle el trabajo Y ya lo ha hecho ¿Sabes? O sea... No me pegues, no te he pegado a ti, en todo... En todo caso te da un cachete En todo caso te da un cachete O sea... No te quejes No te quejes No te quejes ¿Pues estás... No te quejes No te quejes Ahora tampoco he dicho nada del otro mundo Leñe ¡Ahí no! Aquí no ha pasado nada ¡Ay! ¡Que no se ha muerto de una mierda! ¿Mientras no grite? Todo va bien ¡Ahí no se ha muerto! ¡Ahí no se ha muerto de una mierda! 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 ¡La verdad! ¡Ahí no se ha muerto de una mierda! ¡Ahí no se ha muerto de una mierda! ¡Ahí no se ha muerto de una mierda!